El Pueblo San Hermoso El Pueblo San Hermoso El Pueblo San Hermoso El Pueblo San Hermoso ¡No hay nada! Pero no siempre voy a... ¡Ay, se me ha perdido! ¡Ay, se me ha perdido! ¡Seguiré de tu vida en tu momento! ¡Aún si no me ha perdido! ¡Aún si no me ha perdido! ¡Y así me siento feliz! Quiero morirme todo el tiempo ¡Si no fuiste a su amigo! ¡Yo no pienso que yo sin volver! ¡Yo no pienso que yo sin volver! ¡Aún si no me ha perdido! ¡Aún si no me ha perdido! ¡Aún si no me ha perdido! ¡Feliz abrazo! ¡Feliz abrazo! ¡Se quedan con los locos! ¡De muy buenas manos para él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aún si no me ha perdido! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!